Salud para ustedes también y para toda Venezuela que estuvo realizándose el licuado minuto a minuto con nosotros. Llegó pues el momento de la visión en Nevado, de hablarles un poco sobre los pequeños y grandes amigos del hombre. En esta oportunidad quiero recibir con un fuerte aplauso a Maite Morales, quien es proteccionista. Y vamos a hablar de un tema bien importante. Maite, bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. Mira, vamos a hablar de un tema bien interesante y es que por X o Y razón, pues a veces no conseguimos la comida, digamos, producida, fabricada para los pequeños animalitos, amigos del hombre, los gatos, los perros. Pero hay unas opciones también para darles su alimento. Háblenos un poco. Opciones artesanales, opciones caseras, que también nos ayudarían a alimentar de manera saludable, de una manera no tan costosa, para mantener a nuestros animalitos con unas condiciones físicas que lo mantengan saludable, en armonía, completamente balanceado y bien alimentado. Claro, qué importante, Maite, porque sabemos que con todo esto de la guerra económica contra nuestro país, también ha afectado a los animales. Entonces se le hace difícil, pues que es prácticamente un obstáculo ubicar estos alimentos. Entonces, bueno, hay una opción que muchas veces no pensamos, porque a veces se nos dice, mira, cuidado con darle tal alimento a la mascota porque se puede enfermar. Fíjate, tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las grasas, el pellejo del pollo, que la gente tiene la mala costumbre de darle el pellejo del pollo. No se puede darle el pellejo del pollo. No, es bueno, es dañinísimo. Si a nosotros nos sube el colesterol y los triglicéridos, a ellos también. De hecho, no es recomendable ni la carne de pollo, porque tiene un montón de hormonas, tiene un montón de antibióticos para hacer que estos animales se desarrollen en un periodo de tiempo más corto, que también nos afecta a nosotros. Los seres humanos estamos sufriendo de cáncer, de alergias, de un montón de cosas por la ingesta. Y a nuestros animalitos, los perros y los gatos, les pasa exactamente igual, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué alimentamos a nuestros animales, ¿no? Cero chocolate, cero aguacate, no cebolla. Es muy importante que la gente sepa que la comida de los animales no se alinea, no se le echa ajo, no se le echa cebolla, porque le destruimos la hemoglobina del cuerpo. Entonces generamos una anemia terrible, inducida por malos hábitos alimenticios. Entonces, no grasa, no cebolla, no chocolate, no aguacate, no lácteos. La lactosa es dañinísima para los perros, ellos son intolerantes a la lactosa. El ser humano es el único animal sobre la faz de la tierra que consume lácteos después del periodo de lactación. Y es el único que consume otra leche, que no es la leche de su mamá. Nosotros consumimos leche de búfala, de variedades distintas de leche, que tienen unas azúcares que son perjudiciales, que es la lactosa, que a mucha gente le genera condiciones alérgicas también, de cólicos a nivel gástrico. Y eso también le pasa a nuestros animalitos. La leche que le debemos dar a ellos es cuando no tienen mamá, que nos estamos haciendo nosotros responsables de esa lactación. Pero tiene que ser fórmula, leche de fórmula, que es sin lactoso. Ahora, bien importante también, Maite, porque conozco un caso bien cercano a la familia, pues de una persona que estaba en esto de la onda fitness, de la onda fitness, y agarraba las yemas, usaba las claras y iba guardando las yemas. Y las yemas las usaban para dárselas al perro y sufrió un infarto. Sube colesterol. El colesterol sube. Fíjate, nosotros sí podemos darle huevos a nuestros perros, podemos darle dos huevos al día, una vez a la semana. Claro. Podemos darle una alimentación completamente vegetariana a nuestro perro y le va a ser muy bien, porque hay perritos que tienen un componente fuerte de alergias dentro de sus cuadros clínicos. Y al retirar esa carne, que tiene todas esas toxinas de las cuales estuvimos hablando, se reduce a un mínimo. Lo que tenemos es que está pendiente, es de mantener el componente nutricional con B12, que es la vitamina que conseguimos por vía de la ingesta de la carne, para que no haya problemas de desnutrición. Pero el animal puede tener una comida completamente vegetariana, rotándola, para que si hoy le damos, qué sé yo, cerdo, le podemos dar cerdo a nuestros animales tres veces a la semana. Ok. Podemos hacer un buen hervido de patas de pollo, se licúa, se genera una gelatina, no huesos, los huesos generan problemas estomacales que pueden terminar en muerte de nuestros animales. Claro. Entonces, este, hacemos ese licuadito y en ese licuadito podemos preparar un buen arroz para los animales que tienen insuficiencias plaquetarias, que han tenido erliquiosis, ese tipo de cuadros que destruyen los glóbulos, este, eso ayuda a subir todo eso, ¿no? Y también es una alternativa económica de darles alimentación. Es lo más importante. Ahora, para toda la audiencia que en este momento nos está, pues, viendo a través de nuestras pantallas, cuéntame una opción rapidito, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, no conseguimos alimentos, no sé qué darle ahora en la tarde a nuestra mascota, nuestro perrito en la casa, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer arroz, arroz blanco sin sal, no se coloca sal, los animales no los podemos seguir humanizando. Eso ha degenerado en patologías veterinarias, en patologías caninas infelinas, por el humanizar, el dar alimentación que no les corresponde. Tenemos que tener conscientes que ellos son carnívoros, que los hemos hecho omnívoros, este, y que hay que darles una alimentación completamente distinta a la nuestra, ¿no? Claro, distinta la de ser humano, total. Este, si ellos estuviesen en un medio ambiente, cazarían, este, depredarían y comerían años. Y no van a estar salando la comida. Y no van a estar salando la comida, ni van a estar zancochando la comida, ni le van a colocar cilantro a la comida, ¿no? Entonces, ya de una vez comí y listo. Ok. Llené mi necesidad de alimentos. Entonces, ¿hacemos arroz sin sal? Podemos hacer arroz sin sal, lo completamos con algún vegetal, puede ser acelga, puede ser espinaca, puede ser calabacín. De hecho, podemos hacer hasta un buen estofado de vegetales, sin cebolla, sin ajo, por favor. Sin aullama también. No, la aullama es beneficiosa, muy beneficiosa. De hecho, podemos utilizar, qué sé yo, carne de cerdo, atún, atún fresco. Es muy bueno para los animales por los omegas que tiene. Claro, sí, sí. Y las proteínas que son completamente asimilables. Ya canté el cósforo también que tiene. La comida de los animales siempre debe ser cocida. Ok. No demos comida cruda, eso genera parasitosis. Y no sabemos qué otras cosas pueden venir en esa comida sin cocinar. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado con esas carnes que te venden preempacadas en los supermercados, que vienen congeladas, que se venden como carne para perros. Claro. Porque tienen altos niveles de grasa. No sabemos si es una carne que está fresca. Y nos puede traer una consecuencia desagradable. Y siempre consultar al veterinario cuando queremos hacer ese cambio de alimentación, de alimento seco a alimento hecho en casa, que nos puede dar grandes recomendaciones. Claro que sí. Además, es la importancia de ahorrar de la economía en las familias. Maite Morales, proteccionista, gracias por estar con nosotros. El placer ha sido mío. Gracias a ustedes. Gracias a la misión Nevado, que siempre nos viene a traer buenas opciones para el cuidado, el mantenimiento del mejor amigo, del hombre, de los perritos, de los gatos. Pero bueno, nada, llegó el momento de continuar y lo vamos a hacer ahora al otro extremo del estudio gigante. Lo hacemos con Miglendi. Miglendi, que hay por allá en el top 5. Adelante. Adelante. Gracias.